Muy buenas gente, aquí estamos en el trofeo platino de zombie, hoy estamos en un nuevo platino que es el número 31, si no me equivoco Ya estoy trabajando también en el de Fallout 4 que será el 32 supongo, vale, poquito a poquito ya sacaremos, cuando tenga tiempo iré rascándote por aquí y por allá Entonces, el número 31, zombie, el otro día en el directo, en la guía del directo saltó el trofeo al final porque solo dejé ese trofeo, solo me faltaba un trofeo y dejé para el directo Si que ya sabéis que hago un vídeo pequeñito exclusivo para los trofeos platino para que veáis que, bueno, que me lo he sacado, que juego es y tal Y poquito más, os dejaré justo en la parte final del directo donde salta el platino, donde veis que ya estoy feliz porque ya hemos terminado la guía y hemos terminado el trofeo platino de zombie Y poquito más, espero que os guste este vídeo, si dais un like favorito os agradezco muchísimo y nos vemos en la siguiente, adiós 2, 1 Ahí tenemos, superviviente definitivo Os dejo con la cineótica final